¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí está Daltor y ya estamos otra vez en Prey en el capítulo anterior, bueno acababa de morir esta tía que se coló un bicho y estuve pensando, estuve pensando, estuve pensando y creo que voy a elegir por lo menos para empezar el final de una mente sin límites, sí, vamos a ver qué pasa si nos cargamos a los tifones y podemos salir con la tecnología. y todo eso, así que sí, voy a probar, voy a probar, por lo tanto tenemos, coño, tenemos que ir a psicotrónica, es donde está el corazón del coral, podemos ir por ahí, por aquí se iba psicotrónica, ¿verdad? No está en la división de neuromod, psicotrónica es por abajo, aparte bicho, hostias que me acabo de romper las patas. ¡Bam! Para allá. Había ocurrido la idea, seguro que tarde o temprano la tendrías, no lo hagas, no puedo predecir qué sucedería si escaneases al alfa, pero todos mis modelos indican sufrimiento. escaneo complicado, se requieren más especímenes. olantero. La idea es reconclusión. Non reconoce. Y ya, me deja fripo. g pues acabo de escanear al alfa o sea que ah no, esto es tentáculo del alfa, no se ha encontrado entradas, una pequeña parte del alfa vale, vale, vale momento a ver, ¿por dónde voy ahora? coño, hostia alto, 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 alto creo que por aquí podía subir para arriba coño host porter, bestia mira, justo por aquí subo hostia, es uno de estos un tejedor hola, me alegro de verle diagnostican corazones abrasiones cantantes y nada de lo que pueda morir ahí está ahí se accedía por aquí qué mierda hostia era por aquí ¿no? ¿no? ¿era por ahí? a ver, por aquí coño ¿hay más? ahí está microgravedad detectada ah, vale tengo que desplegar mátalos adrenalina y luego otra dosis de líneas celulares de morgan ¿otra? pero eso debería bastar ven al puente y podremos acabar con esto de una vez por todas al puente venga no hace más que empeorar como si unos dientes se encargan en el cerebro los sientes M.U. los gritos suenan más fuertes más cercanos creo que provienen del futuro M.U. ¿a ir al puente? ¿cuál es el camino más corto? ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? no me veo tío aquí estoy en psicotrónica vale y el puente aquí puente puedo entrar por los tours salir al alboreto ir al puente vale ¿esto dónde lleva? hostia oh tío supongo que el plan de Alex en éxito y en todo no es un gran riesgo al suponer que no hay más predadores como los Tifón en la historia del universo los humanos solo han alcanzado la autoconciencia recientemente aún así vas a abrir de golpe la puerta a una ecología cósmica mucho más amplia y antigua una que se alimenta de la conciencia son aguas de tiburones Alex podemos ser el tiburón más grande pero ¿y si solo fuéramos pobres nadadores y hubiese sangre en el agua? vale vamos por los tours hijos de puta microgravedad detectada ahí os quedáis cabrones hola hostión para mí vale tengo que salir al alboreto y desde ahí voy al puente ala venga 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 y descarga para mí y otra más y otra y la no y la y la más y la y la y la ¡Lol! Cuanto me he metido ahí me ha follado. Creo que es por aquí. Por aquí salgo al... Salgo al hangar. No, eso es aquí. Y el puente era por el otro lado. Me cago en la puta madre, tío. Vale, estamos en el puente, venga. ¿Qué demonios? Morgan, tu operador me ha dejado fuera del terminal. Tenemos que conectarnos al dispositivo de ondas nulas si queremos apagar esa señal antes de que sea tarde. Considera el riesgo. Aunque funcione, el plan de Alex es una solución a corto plazo. Nadie tiene derecho a arriesgar la vida de todo un planeta. Si hay alguien que juega a ser dios, eres tú. Tu lunático plan les priva a todos de su lugar en las estrellas. Sabes cómo están hechos los neuromods. La demanda se disparará. En la visión de futuro de Alex, muchos morirán en beneficio de unos pocos privilegiados. No discutiré con un ordenador venido a más. ¡Mátalo, Morgan! Lo siento, Morgan. Pero no cederé el control del terminal. Tendrás que destruirme. Lo que significa que te destruirás a ti también. Vale, lo haré yo. Lo siento, Morgan. No quería hacerle daño a tu hermano. Las instrucciones que me diste exigen que haga lo posible por asegurarme de que destruyas la Talos 1 y a todos los Tifón. Al detonar la estación, la tierra permanecerá a salvo y puede que así se compense algo. No cederé el control del terminal. Si deseas activar la onda nula, tendrás que matarme antes. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es el neuromod? Bueno, la respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo. Es el futuro. Hoy. Y lo que es más importante. Nuestro pasado. Hoy. Esta es la tarea de Transstar. De cada empleado. Trabajamos unidos. Es la inmortalidad. Y es algo hermoso. ¿Ya está? ¿Qué tongo, tío? Sin más. ¿Qué chufa de final? Se cargan a todos los Tifón. Y se supone que van a la tierra con los neuromods. Se dispara la demanda de eso. Y bueno. Se va liando parda, ¿no? Se acabó. ¿Cómo lo ha hecho? La activación de las neuronas especulares promete. El cociente empático resulta ser de grado medio. Seguro que piensa que era un sueño. Que no ha pasado nada. Das por hecho que piensa como nosotros. Su vida depende de ello. Y la nuestra. Todo se reduce a las decisiones que ha tomado. Me mató. Y me cuesta discernir una razón. Se instaló varios neuromods basados en los Tifón. Podría suponer un regreso instintivo con su especie o... O un intento de integrar su doble naturaleza. ¿Mijaila? Yo morí. Tal vez pudo haberlo evitado. No lo sé. También estaba el de psicotrónica. Ingram le dejó marchar. ¿Fue por piedad? ¿Lo dejaría vivir? O sea que ha sido todo una prueba. Sara, te toca. La situación en el cargadero era grave. Si no fuera por su ayuda, no habríamos sobrevivido. Además, destruyó a un montón de Tifón en la estación. Eso tiene que ser una buena señal. Es más, impidió que Dal nos tomara como rehenes. Si hubiera sido uno de mis oficiales, habría recibido una mención. Daniel, ¿qué te parece? Me encontró. No tenía por qué, pero lo hizo. Le pedí que detuviera al voluntario 37, pero lo dejó con vida. Digamos que no se inclina por el castigo. Muchos humanos controlados por los Tifón acabaron muertos. No es que fuera fácil impedirlo, pero... No creo que el riesgo merezca la pena. Al final decidió activar el dispositivo de ondas nulas. ¿Para qué? ¿Para preservar la tecnología Tifón? No podemos saber a ciencia cierta por qué hizo lo que hizo. Pero tenemos que tomar una decisión. Puedes oírnos, ¿verdad? Mira. Quiero enseñarte algo. Lo que has vivido ha sido una reconstrucción basada en los recuerdos de Morgan. Este es el mundo de ahora. Después de años intentando asimilar lo que puedes hacer... Nunca probamos a inculcarte lo que podemos hacer. Hasta ahora. Eres un puente entre nuestras especies. Necesito saber si puedes vernos. Si realmente puedes vernos. Coge mi mano si la ves. ¿Lol? ¿Mátalos a todos? Soy un puto Tifón. ¡Hijos de puta! ¡No sabía! No, no comprendo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se lo voy a continuar que vuelvo al mismo sitio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ah, vale, que tengo que volver aquí para hacer un corte. Si la ves. Marquemos la diferencia. Como en los viejos tiempos. Y ya está. Esa es la otra opción. Bueno, ahora estamos en energía. Vamos a hacer que explote todo y a ver qué tal el final entonces. En las llamas o chispas hasta que las reparo. Eh, cuidado. Ah, vale. Es abajo. ¿Y ahora? Vamos a la llave de activación. ¿Pero dónde? ¿Tengo que entrar dentro? Sí. Tiene toda la pinta. Tengo que abrir, creo, por aquí, ¿no? Bueno, entonces ya está cerrado. Ah, vale, 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 vale. ¡Wow! Mátalos. Adrenalina. Y luego otra dosis de líneas templares de Morgan. ¿Otra? ¿Pero...? Esto realmente es lo mismo. El relator está preparado y puede proporcionar una detonación de casi 30 megatones. Más que suficiente. Me reuniré contigo en el puente para el último paso. Date prisa, Morgan. Si nos retrasamos, no quedará nada que detonar. Vamos, que volvamos otra vez al puente. ¡Vamos, que volvamos otra vez al puente! Vamos a ver cómo cambia ahora esto. Vamos a ver cómo cambia ahora esto. Estamos en el puente. Hay que subir arriba. ¿Quién? Morgan. ¿Morgan? Quizás veo a una persona que se parece a Morgan Yu. Morgan, ten cuidado. Tu hermano es inestable. Puede que no te permita activar la autodestrucción. Además, está armado. ¿Inestable? ¿Estás de broma, operador? Has dejado que esta máquina te corrompa. ¿No te ha dicho que no va a dejarte salir de la estación? Venga, cuéntaselo. Tu hermano tiene razón. Cuando destruyas la Talos 1, tengo la instrucción de asegurarme de que caigas con ella. Pero eso ya lo sabías. Se te ocurrió a ti. Nadie en su sano juicio aceptaría un plan tan desquiciado. Incorrecto. La historia está atestada de sacrificios personales al servicio de los demás. Qué fácil es decirlo cuando no se trata de ti, Robo. ¿Qué? Lo siento, Morgan. Como si supieras lo que eso significa. Voy a acabar con este sinsentido. Tu hermano solo está aturdido. Aunque, obviamente, una vez que actives la autodestrucción, será algo irrelevante. Aún vas a activar la autodestrucción, ¿verdad? Te ruego que recuerdes que actúo según tus órdenes. Se acerca un operador. Aviso, detonación del reactor. Se ha terminado. Todas las directrices que me diste han sido completadas. Excepto una. Cuando la estación detone, destruirá al tifón alfa y todo rastro de la tecnología derivada de él. Y a ti también. Pero eso ya lo sabes. Fue idea tuya después de todo. Si regresases, los neuromods alienígenas que llevas supondrían un riesgo inaceptable para todos los habitantes de la Tierra. Siéntate, Morgan. Será mejor que disfrutes de las vistas durante tus últimos momentos. Tengo el mismo sueño una y otra vez. La conversación ahora es la misma. Se acabó. ¿Cómo lo ha hecho? La activación de las neuronas especulares promete. El cociente empático resulta ser de grado medio. Seguro que piensa que era un sueño. Que no ha pasado nada. Das por hecho que piensa como nosotros. Su vida depende de ello. Y la nuestra. Todo se reduce a las decisiones que ha tomado. Me mató. Y me cuesta discernir una razón. Se instaló varios neuromods basados en los tifón. ¿Podrías proteger la Tierra? No podemos saber a ciencia cierta por qué hizo lo que hizo. Pero tenemos que tomar una decisión. Puedes oírnos, ¿verdad? Mira, quiero enseñarte algo. Lo que has vivido ha sido una reconstrucción basada en los recuerdos de Morgan. Este es el mundo de ahora. Después de años intentando asimilar lo que puedes hacer, nunca probamos a inculcarte lo que podemos hacer. Hasta ahora, eres un puente entre nuestras especies. Necesito saber si puedes vernos. Si realmente puedes vernos. Coge mi mano si la ves. Bueno, pues sí. Al final, todos los finales prácticamente son iguales. Te hacen un pequeño resumen de cómo has jugado. Y ya está. El juego está muy chulo. Así que vamos a terminarlo a lo grande. La verdad es que ha estado bastante bien. La historia me ha gustado mucho. No me importaría que se acase en un segundo. Aunque por lo que he mantenido últimamente, el directivo de Arcanes se ha pirado. Y van a ponerse con juego multijugador. O sea, no tengo ni idea. Por ahora, gente, terminamos aquí la serie. Y dentro de muy poquito empezamos con una nueva. Así que ya sabéis. Dale like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.